¡No! ¡Basta! ¡Basta! Fallecieron los enanitos hidroséfanos ¿Vos te das cuenta que esto no puede ser? Mirá, mirá a la abuela aquí ¿Abuela? ¿Qué es eso? Abuela Almerito ¿Está muerta? ¡No! 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 ¿Cómo está la abuela? ¿Está bien? ¿Está consciente? ¿Por qué no me dejan hablar? ¡Abuela! Que son la propietaria del cuerpo ¡Está bien! Una familia normal Como todas Esta noche durante la cena Mi mamá me clavó un chuchillo en el brazo ¡No! ¡Fue sin querer! ¡Estaba jugando! Pensábamos que ya no volvía ¡No! ¡No es cierto! Yo creo que Mimé tiene razón Esta noche voy a verte